Hola, soy Natalia Stepanshtek y esta es la familia de monitores 8000 de Genelec. Todos los productos Genelec están fabricados a mano en Finlandia, donde se han estado produciendo desde hace casi 35 años. Cuando se diseñó, se pretendía reducir la distorsión evitando cualquier forma o perfil que la produjera, crear un altavoz con una imagen excepcionalmente buena, amplia respuesta en frecuencia, un sonido neutro y un alto nivel de salida para el tamaño del monitor. Vamos a echar un vistazo a cómo se ha conseguido. El cuerpo del altavoz está hecho de aluminio. El aluminio es mucho más consistente y rígido que los conglomerados de madera utilizados tradicionalmente en el diseño de cajas acústicas. Y esta rigidez se consigue incluso con un grosor de 4 mm, que presenta importantes ventajas en el diseño del recinto. El aluminio permite un mayor volumen interior que un diseño de monitor convencional. El recinto puede hacerse menor, permitiendo niveles de reproducción más altos y con una mejor respuesta en baja frecuencia. Las aristas en la estructura de una caja acústica actúan como altavoces fantasmas, enturbiando la imagen estéreo debido al fenómeno conocido como difracción. Las aristas redondeadas en los modelos de la serie 8000 evitan este problema. Genelec es pionero en el diseño de altavoces activos. Cada altavoz contiene amplificadores que se han diseñado específicamente para adaptarse a la respuesta de los altavoces. En el frontal de los altavoces, el tweeter de alta frecuencia está insertado en lo que Genelec llama guía de onda para el control de directividad. Esta guía de onda controla que el sonido conserve una respuesta frecuencial plana. Como beneficio adicional, la posición ideal de escucha es más amplia, de modo que el usuario puede desplazarse de la posición ideal de escucha y aún así puede tomar decisiones sobre la mezcla correctas. La circutería de protección del altavoz hace que no haya que preocuparse por daños accidentales debidos a un nivel de señal excesivo. Y gracias al diseño del filtro de bajo nivel, cuando se enciende un monitor Genelec, éste sonará igual en el primer minuto que después de 24 horas de operación continua. El entorno de escucha desarrolla un importante papel en la respuesta del altavoz, por lo que en la parte posterior de los monitores se incorporan switches para compensar los problemas habituales de acústica de la sala. Además, Genelec publica una guía de instalación para ayudar a obtener la mejor respuesta posible de sus monitores. El soporte Aesopod baja cada uno de los altavoces y aísla de vibraciones no deseadas procedentes del entorno circundante. Este soporte permite también angular con precisión el altavoz hacia los oídos, lo cual es crítico para conseguir la mejor escucha posible. Resumimos la receta secreta de los monitores de la serie 8000 de Genelec o cómo construir el monitor activo perfecto. Utilizar para la caja aluminio de 4 mm de grosor, que es más rígido que el de conglomerado de madera de 18 mm. Conseguir bordes redondeados para minimizar la difracción. Utilizar un crossover electrónico activo. Diseñar un amplificador específicamente adaptado para cada altavoz. Emplear circuitería de protección para una operativa fiable. Controles de respuesta de sala para compensar la influencia acústica de la misma. Y finalmente, guía de onda con control de directividad, para conseguir una respuesta plana incluso fuera del eje de escucha. Cada uno de los altavoces Genelec se calibra individualmente y manualmente en fábrica. Un monitor Genelec con 5 años de vida sonará exactamente igual que uno recién comprado. Genelec diseña sus productos para que duren toda la vida. Su fábrica de Finlandia recibe a uno y monitores fabricados hace 25 años para reparaciones y recalibraciones. Esperamos haberle ayudado. Para más información o para escuchar el preciso y fiel sonido de un altavoz Genelec, visite por favor un distribuidor autorizado y clique en el enlace de abajo. Gracias. 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 Gracias.